¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le vamos a copiar a Nani. A los Molina. Bueno, sí, a los Molina. Probando los productos originales y los según copia, aunque la verdad no sabemos quién inventó primero qué. Ahorita les vamos a mostrar todos los que compramos. Ahí va, ahí va. ¿Compramos con las papas? Muy bien. Aquí tenemos las ruladas. ¿Dambién es una rulada? Sí, no. Ah, pero en la casa tenemos... No sé, no me acuerdo. Sí, en la casa tenemos. ¿Locuras por mi mamá? Sí. No hay que gastar, chavos. Siguiente. ¿Cuáles otras? Estas con... Con las Crackies. Así es. Crackies. Sabritas. Un Gatorade y uno de esos que no sé qué marca es. Verde. Verde. Porque ando de verde. Porque el de verde... Gatorade y... Me la muerda. Sí. Mira, vamos a probar esto. Muy bien. Canapinas. Y lo están al lado, güey. Y los riz. A ver la malucha. Es que esta no es... Y... El nor. Nunca he probado el nor. Pero pues... Ah. Miren. Delibel. Delibel. ¿Qué es esto? Delibel. Y... ¿Dónde está la Nutella? Bueno, tenemos Nutella en la casa. ¿Sí? Sí. Ay, da. Giro. No, hay de... ¿Tenemos oro en la casa? ¿Sí? Sí. ¿Y tú sabes? Pues obviamente yo como mucho. No, píjate que estos no son. Uno. Dos. Tres. Sí, creo que sí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sí, son ocho. Muy bien. Muy bien. Vamos. Lo logramos. Ya nos vamos. Muy bien. No sabemos con qué empezar. Compramos todos estos. Quiero que los vean. Yo diría... Todos estos. Yo digo que empecemos con las bebidas, ¿no? Sí. Vamos con las bebidas. Aquí tenemos el Gatorade que todos conocemos. Mi favorito. No sé si les gusta. Yo los tomaba de chiquita y los odiaba. Yo más cuando íbamos de que a correr. La escuela nos llevaba a correr. Pero una vez jugué fútbol y tenía tanta sed y no había nada más que me tomé un Gatorade y me supo a gloria. Y de este lado tenemos a Blue Bay Sport. Los dos son sabor limón. Y prácticamente se ven muy iguales. Sí, prácticamente se ven muy iguales. Este tiene más. Sí, tiene más. Este es de $750. Y este es de... Pues obviamente no ves el tamaño, comadre. El Gatorade cuesta... Este de $600 cuesta $21 pesos. ¡A la madre! ¿$21 pesos? Y este de $750 cuesta $12 pesos. O sea, hay una diferencia de precios y una diferencia de tamaño. O sea, hasta ahorita sin probarlo el que más conviene es este. Sin probar. Ahora lo vamos a probar y vamos a dar nuestra calificación. Primero el normal. Sí, primero el normal. Oigan, no me pinte el pelo, es peluca. Porque todos piensan que me lo pinte. ¿Qué tal, hermana? Yo lo amo. Me sabe a normalidad. Yo le pongo a este un 8 de 10. O sea, me lo tomaría nada más si no existiera otra cosa en el mundo. Yo un 10 de 10. Yo solo tomo Gatorade cuando estuve... O sea, por ejemplo, hago mucho ejercicio y estoy muy sedienta. ¿Has tomado Gatorade? ¿A que sí? O sea, ella hace ejercicio en la casa y después de hacer ejercicio se toma su cocota. Ah, sí. O sea, ahorita. Bueno, estaba en la escuela. Continuamos con el Copia. Este me supo mejor. A ver. Pero así como lo fue. Me sabe igual, güey. A mí me sabe mejor este. No, pero la verdad, este me sabe un 8.5 de 10 y este un 8 de 10. A mí me sabe igual. Entonces, si no quieren gastar este. O si sus padres les compran todo lo que ustedes quieran, pues ya, comprense el Gatorade. Y tomen una foto a este tipo. Ahora vamos con las papas. Vamos a ver papas y luego galletas. Estas son las ruladas y estas son las rufles. Ahora veamos el precio. Las rufles cuestan alrededor de 17 pesos y estas cuestan, costaron 21. O sea, estas están más caras. Pero creo que ¿qué tienen más? ¿Cuánto tienen? Pues sí. 90 gramos y este 41. O sea, tienen el doble. Tiempo de probarlas. Empezamos con las rufles. A mí las rufles siempre me huelen a queso, pero me gustan mucho. O sea, son una de mis papas favoritas. Ok. ¿Saben a qué me acuerdo de las rufles? A mi primer crush de chiquita. Que es el muñeco ese que está todo sexy. Que es una rufle. Sabe muy rica la rufle, la verdad. Sí. Veamos si las ruladas saben igual. Uy, uy, uy. Las ruladas no tienen casi nada de queso. ¿Sí? Miren. Se ve la diferencia. Sí se ve la diferencia. Se ve naranja y se ve amarillo. Pero vamos a probarla. No. No saben ricas las ruladas. O sea, no es tan fea, pero nada que ver a las rufles. A las ruladas yo le doy un... 6 de 10. A las rufles, 10 de 10. Lo siento, ruladas. No lograste replicar. Rularte en nuestro papelito. Ahora vamos con el sándwich sabor a chocolate y Oreo. Ok. La sándwich costaron 8.5 pesos. La sándwich. Dice 2 por 22, así que vamos a decir que cuesta alrededor de 11 pesos. Vamos a ponerle 12. Vamos a ponerle 12 pesos. ¿Y eso es cuánto? 12 y estas 8.5. ¡La madre! Pues ahora el sabor, porque la sándwich, la neta, son bien ricas. Mi hermana, si no se da frío. Muy bien, probemos la Oreo. Yo le doy un 7.6 al azorio. Un 10 de 10. Sándwich sabor a chocolate. Qué nombre tan original. Ah, miren, tienen diferente presentación. Eso los hace algo únicos. Vamos a probar la sándwich de chocolate. Están muy suaves. Pero no. Pero no. A esta sí le pongo 7 de 10. 5 de 10. Vamos con un dulce. Estos son los Candy Mandy. Y nosotros ya teníamos panditas, bolsitas de panditas. Así que grabamos este. Los panditas sí están en entre 15 a 20 pesos. Pero el paquete grande. El paquete grande. Y el dulce Candy Mandy cuesta 7 pesos. Entonces vamos a probar el pandita. Aquí hay, yo voy a agarrar un rojo. Yo también. Probémoslo. Me gustan mucho los panditas. Están buenas. 10 de 10. Están muy ricos. Dicen que los... Las gomitas están hechas de... De algo feo. Ahora probemos los Candy Mandy. Estos se ven más suaves. Sí, también se ven más como... Como si tuvieran polvo. Pero probémoslo. Una, dos y tres. No te porquito. Ahí tengo el panda. No. Les doy un... No. Un 5 de 10. A mí, y eso que a mí no me gustan las gomitas. Las únicas gomitas que me gustan son las panditas... O aciditos. O panditas con tajín. Siguiente. Yo hago la Nutella. Dame a probar esto porque a mí la Nutella no me gusta. No me entra. No, nada. Así que dame a lo aprobar. Hermana, lo tienes que probar, hermana. Este nivel cuesta 37 pesos, esta cosita. Estas sí están caras. Que llegan a costar ciento y algo. Una segunda. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Qué es eso? Este se ve cuajonado. ¿Cómo que cuajonado? Muy derretido. Pues este sí se ve duro. Este está duro. Este sabe más a chocolate. A este le pongo un uno de diez. Veinte de diez. Y a este un uno de diez. Tres de diez. Ahora vamos con las crackies. Con las sabritas. Las sabritas nos costaron 16 pesos. Las crackies, 21. Pero tienen el doble. Empezamos con las sabritas. Muy ricas. Les pongo nueve de diez a las sabritas. Mucho de diez. Tienen. Ahora vamos con las crackies. Las crackies la verdad se ven más duras. Probémosla. Nada que ver. Este le doy un seis de diez. Me saben igual. Y pues vamos con el último. Este se llama canapinas. Y reeds. Bueno, a probarla. Las reeds cuestan 12 pesos. Y las canapinas, 13. Pero probemos las reeds. Les doy un 9.2 de diez. Un diez de diez. Vamos a probar. A probar las canapinas. Estas saben ricas. Pero están duritas. Ay, no saben quedar. Les pongo un ocho de diez. Pero mi corazón siempre reeds. Dije que esto era lo último. Pero es mentira. No, no es lo último. Sí, creo que me lo van a mencionar. No. Sí, güey. La milita se va a grabar ahí poniéndose unas toallas en la calle. También compramos esto y mi abuelita. Esto lo van a mencionar. Ahora sí, el último. Es la típica marucha bien rica. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Sí. Mi abuelita piensa. Mi abuelita piensa en todo. La amo. Ídola. Y lo traje en mi casita. Veamos cuál sabe mejor. Hasta ahorita, hasta ahorita ninguno ha superado. Ha superado. Bueno, nada más este creo que lo superó. Ya tenemos aquí las tipos maruchas. Bueno, la maruchan y la nor tipo maruchan. La verdad la consistencia de la nor parece de... Sopa de mamá. Ah, se ve más dura. Más dura. El precio es que la maruchan cuesta 16.5 y la nor 20. O sea, cuesta más porque será. Oye, hermana, pero hace falta algo. Un limón y sal. Sí, pero lo vamos a probar así, sin limón y sal. Mira, a este le vamos a echar la mitad de un limón y al otro la mitad. Para... No, no lo probaré yo porque mi hermana está bien inmensa. Puede ser, pero me sigo viendo bonita. ¿Cómo que no la vamos a hacer como... La marucha sabe 10 de 10. Muy rica. La morra marucha. ¡Qué rico! Pero es más rica yo. Ahora veamos la nor. La nor, la verdad, le tengo muy buenas expectativas. Es que sabe rica, pero no es tipo maruchan. Es como las sopas que... O sea, si eres foráneo, esas te ayudan para pasarla muy bien. Lo único que hay que saber es si hace un daño o no. Todo hace daño también. Está rico. ¿Sabe rica? La verdad, nor, te lo hiciste. Te lo hiciste. La única cosa de este video que sí superó nuestra expectativa. Este fue el video de hoy. Comenten qué otras cosas quieren que probamos, qué otros videos quieren que hagamos. Probemos. O de Alicentrafne también. Facebook, Hermanas JM. ¿Qué? Suscríbete, dale like y comenta para angaricutilme y coro. Bye, bye.